El lodo misterioso de la isla Mu-tu, mu-tu Diz donde el misterio está Mu-tu, mu-u-u Es diferente a mi hogar Mu-tu, mu-u-u Maravita se esperará Mu-tu, mu-tu Pero encuentro hay misterios Mu-tu, mu-u-u Pesoros por descubrir Mu-u-u-u Mu-u-u-u-u Viva aventura a puerta Y los valientes de poro son Mu-tu, mu-tu, mu-tu Hay una sombra en la pared Mu-tu, mu-tu Mu-tu, mu-tu